Mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que teje haciendo nudos, manos que restan, manos que dan Manos que piden algún futuro, pa' no morir en soledad Ay, ay Mano vieja que trabaja, va tejiendo en el sol Mano esclava, va aprendiendo a reforzar su libertad Manos que abrazan, surtiendo el hambre, con lo que la tierra le está Manos que abrazan a la esperanza, con un hijo que se va